Juan Juan M. y sus teclas 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 Entonces Les voy a enseñar Donde esté con ellos El acompañamiento es así Así Permíteme aquí Vamos a ver Es este Esa es la Re bemol Y La sostenido Bueno como les digo es un poco complicado Casi yo Mayormente Siempre No es fácil de tocar esta nota Es este Esta es la Re bemol Pero si usted pregunta Cómo se escribe Re bemol Es este Es la nota principal Este re bemol Es este Re bemol Es decir Re bemol Entonces porque este es en inglés El D Pero en español En mi caso Es la R y B Se significa Re bemol Que es este O es este Esta es la re bemol Y ahora si trabajamos con La sostenido Cómo se escribe La sostenido Este Como ven en español L A Y En inglés La sostenido Entonces Cómo se toca La sostenido Es este La sostenido Y re bemol La sostenido Espero que pudieran Entender Aquí en esta parte Y también Bueno Lo mismo se utiliza Con las dos manos En el acompañamiento Y solamente Ellos trabajan En estas dos notas Entonces es decir Es así Como lo pueden ver Este Como lo pueden ver Y la figura Como pueden ver Esta figurita No se mueve Durante las dos notas Como ven Solamente En medio Lo estoy cambiando Aquí Otra vez más La segunda parte La primera parte Es así Primera parte Es este Que es en Que es en Re bemol La sostenido Bueno Así les enseño En este acompañamiento Les voy a dar Un repaso Muy despacio Esta nota Que es en Re bemol Que es este Que es la sostenido Bueno Y ahora figura Es este La primera parte Es que es en Re bemol La sostenido Entonces comienza Entonces comienza Así Bueno En esa parte Así se toca Bueno La melodía Voy a enseñar De la melodía De la melodía Aquí Que es este Bueno Observa La segunda parte La segunda parte Es la misma No más que más delgada Y ahora Y ahora Saksafón doble veces una vuelta más, una vuelta más es todo y al saxofón doble veces recuerden re bemol y la sostenido que Dios les bendiga muchas gracias por su fiel sintonía el video se pasó más de 10 minutos entonces ya no puedo seguirle más bueno, ánimo que Dios le bendiga en este aprendizaje hasta luego nos vemos en el próximo video en el próximo video un próximo video